La característica de la nueva Honda tiene un perfil delantero totalmente suave, distinto, con una parrilla nueva y las luces LED Comparándola con el modelo anterior, otro detalle que es 10 centímetros más larga, de los cuales agrega más capacidad Otra característica es que se hable de dos maneras, así y así Y aparte tiene un compartimiento muy grande, de los cuales puede poner cualquier cosa Una de las características más importantes que no tiene ningún otro pick-up es que tiene un sistema de sonido en la caja Sí, con unos parlantes que realmente son muy interesantes y se escucha muy bien Y lo mejor de todo puede conectar un televisor, así que se sienta para ver el partido en el medio del campo Otra característica es, en el año 2014 el modelo anterior se rayaba El modelo de ahora no raya, ¿por qué? Porque es un material totalmente distinto, antirrayadura ¡Gracios al canal!